Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, 8 de Oroz y la Rueda de la Fortuna. Estas dos cartas tienen significados poderosos y reveladores que pueden ofrecer una visión profunda de diferentes aspectos de nuestra vida. Vamos a explorar su simbolismo y cómo se relacionan entre sí en una lectura de tarot. El 8 de Oroz representa el trabajo duro, el enfoque y la dedicación a la perfección. Esta carta indica una fase de concentración en el desarrollo de habilidades y la búsqueda de metas profesionales. También puede simbolizar la maestría y el dominio en una habilidad o disciplina específica, así como el éxito y el reconocimiento que lo acompaña. La Rueda de la Fortuna es una carta de cambio, suerte y destino. Representa los ciclos de la vida, las oportunidades inesperadas y las fuerzas que están fuera de nuestro control. Esta carta nos recuerda que todo está en constante evolución y que debemos estar abiertos a las posibilidades que se presentan en nuestro camino. Cuando estas dos cartas aparecen juntas en una lectura, sugieren un periodo de trabajo arduo que conducirá a un cambio significativo y positivo. En el ámbito profesional, puede indicar el éxito que llega como resultado de la dedicación y el esfuerzo continuo. En el amor, puede representar la llegada de una nueva oportunidad o un giro inesperado en una relación establecida. También nos recuerda que debemos mantenernos abiertos a las posibilidades y estar preparados para adaptarnos a los cambios que la vida nos presenta. En resumen, la combinación de las cartas 8 de oros y la Rueda de la Fortuna nos insta a mantenernos enfocados en nuestros objetivos mientras permanecemos abiertos a los cambios y oportunidades que la vida nos ofrece. Nos recuerda que el éxito viene a aquellos que trabajan arduamente y permanecen abiertos a las posibilidades que el universo les presenta. Gracias por mirar.